Errores frecuentes en el manejo del asma. Tu farmacéutico informa. Es posible que una persona con asma no presente síntomas todos y cada uno de los días, pero no por ello debemos ignorar la enfermedad. El asma es una patología crónica de nuestro sistema respiratorio que requiere un plan de acción y de un seguimiento diario para prevenir sobre todo agudizaciones y episodios asmáticos. En el videoconsejo de hoy vamos a abordar los errores más frecuentes que podemos cometer y que hemos de tener presente y ser conscientes de ellos precisamente para evitarlos. Un primer problema es no conocer o no tener identificados aquellos factores que pueden provocarnos o desencadenar un episodio asmático. Si conocemos cuáles son esos agentes responsables de que aparezcan los síntomas y del empeoramiento de nuestro asma, podemos entonces actuar sobre ellos y tratar de evitarlos. Factores desencadenantes entre los que se pueden encontrar, por ejemplo, la contaminación ambiental, el humo del tabaco, productos químicos, los ácaros del polvo, el polen, los cambios climatológicos como el frío o el calor intensos, las emociones o las infecciones respiratorias e incluso la administración de algunos medicamentos. Otro error frecuente es abandonar la medicación para el control de la enfermedad al observar una mejoría o tras emplear un tratamiento para el alivio de los síntomas y sentir la sensación de alivio tras un episodio asmático. Diversos estudios apuntan así a una falta de adherencia en pacientes con asma persistente, tanto leve como grave, que hacían poco uso de su tratamiento de control de la enfermedad y en cambio empleaban y acudían de forma elevada a su medicación para el alivio de los síntomas. Por ello, hemos de evitar confundir entre la medicación para el alivio de los síntomas de la medicación de control de la enfermedad, pautada siempre por los especialistas. Y conviene recordar aquí que todos estos medicamentos para el tratamiento del asma requieren de su correspondiente prescripción médica y no deben emplearse sin ella. Y por último, uno de los errores más frecuentes en el control del asma es el mal uso por desconocimiento del manejo de los inhaladores. Y este es un elemento crucial e importante para tener bien controlada nuestra enfermedad. Conocer los pasos y las indicaciones para administrarnos bien la medicación a través de los inhaladores. A este respecto, compartimos con vosotros y tenéis a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube una lista de reproducción con varios videoconsejos en los que explicamos cómo utilizar de forma correcta los diferentes dispositivos e inhaladores que existen en el mercado. Y recuerda, acude al profesional sanitario de referencia y pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Él te informará sobre esta cuestión o cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.